Hola, ¿qué tal? Soy Flavia Carrera, sexóloga. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo un tema más de sexualidad. Les invito a que me sigan a través de mis redes como Sexplicándote. Y el día de hoy, como siempre, súper tema. Y ya vieron que tengo invitado. Tengo un súper invitado especial que aparte es un gran amigo queridísimo, Alfredo Chávez. Él es psicólogo, maestro en sexualidad, especialista en sexualidad en las personas con discapacidad. Y precisamente vamos a hablar de este tema. Son dos temas tabús, ¿no, Alfredo? Hablar de sexualidad y hablar de sexualidad en las personas con discapacidad. Y los juntamos y como que a veces pensamos como que una persona que tiene una discapacidad vive su sexualidad, vive su erotismo. Entonces, vamos a platicar un poquito con las personas que nos están viendo acerca de esto. ¿Cómo vive el erotismo una persona con discapacidad? Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar. Muchísimas gracias por el espacio, Flavia. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, de verdad. Gracias por coincidir en esta otra etapa, ya no tanto como estudiantes, ¿no? Hace dos años, sino ya más como colegas. Y bien, me parece muy interesante el planteamiento, ¿no? Y el interés por tu canal de estos temas. De verdad, se los agradezco profundamente. Aparte de tener esta, los conocimientos en temática de sexualidad y discapacidad, quiero platicarles, ¿no? Dentro de la terapia, el revelar algunas cuestiones, desde dentro de mi formación humanista, ¿no? Y propias, nos ayuda también a darle un enfoque a la terapia, ¿no? Quiero destacar que también, no sé si destacar, ¿no? O no, pero quiero decirles que también soy una persona con discapacidad, usuario de silla de rodas, y lo cual me ha vinculado a trabajar en la temática de discapacidad. Como bien lo mencionas, hablar de discapacidad y hablar de sexualidad, hay muchos mitos, prejuicios, estereotipos, ¿no? Que alimentan el imaginario social y nos impiden poder desarrollar. Primeramente, quisiera decirles que la discapacidad, ¿no? No tanto desde donde lo define una convención, sino más a título propio, creo que la discapacidad es una condición humana, ¿no? Lo dejo muy claro, porque no es una enfermedad y tampoco es contagiosa. Puedes nacer con ella o puedes adquirirla a lo largo de tu proceso de vida, y es debido a una deficiencia, ¿no? La deficiencia entendida como la afectación de un órgano, una función, y que al interactuar yo con las barreras, me impide o no me propone para tener un desarrollo, ¿no? En lo que corresponde a la sexualidad, como bien lo sabemos, es muy abarcativa. Mencionaba que la sexualidad no solamente es erotismo, ¿no? Y entendiendo erotismo como lo genital y lo reproductivo, ¿no? Cuando juntas y haces esta mezcla de, ahora sí, de modelos sociales, por llamarlos así, ¿no? Te das cuenta que existen, pues, muchas barreras que impiden a las personas con alguna discapacidad poder desarrollarse. Ahorita debemos que los educadores en sexualidades humanas, ¿no? Especialistas en el área de la salud y de atención a personas con discapacidad, y también la gente, ¿no? En una toma de conciencia que no los atiende, tomar en cuenta que la discapacidad es una condición humana, ¿no? Y que es parte también del desarrollo del bienestar de cualquier persona, ¿no? Y siempre lo Ducho, creo que a nivel nacional nadie está preparado para tener una discapacidad, ni tampoco ninguna familia. Por eso es la complejidad en ocasiones de abordar estas dos temáticas. Cuando referimos, propiamente, ya aterrizando un poquito, las cuestiones de sexualidad y discapacidad, pues vemos detrás que hay muchas barreras para poder educar a las personas en una sexualidad integral. Ahorita tú y yo estamos platicando, ¿no? Existe un discurso donde tanto el área de Broque y Wernicke nos comprenden y el óvulo temporal nos escucha, pero habíamos de tomar conciencia para ver aquellas discapacidades en donde no podemos escucharnos, en donde no podemos vernos, donde no podemos movernos, ¿no? Donde nuestra capacidad de juicio es disminuida y no comprendemos la realidad, ¿no? De ahí que abarca la sexualidad y es complejísima en ocasiones poder entenderla. Sin embargo, hoy en día los modelos de derechos humanos dentro de las discapacidades nos ha permitido darle una comprensión adecuada y diferente, ¿no? Un modelo de prescindencia en Grecia y Roma, donde a las personas, como bien lo dice su palabra, prescindir, ¿no? No las requerían socialmente porque no había una funcionalidad. Un modelo médico rehabilitador que nos ayudó también a darle enfoque a esta y hoy en día nos colocamos en un modelo social y más apegado a un tema de derechos humanos. Entonces, cuando concurrimos o cuando hacen sinergia estos dos factores, habría que hacer educaciones efectivas para llegar a todas las personas y a todas las discapacidades, ¿no? Tanto la persona que no escucha como la que no ve, como la que tiene una sensibilidad disminuida. Cabe hoy en día destacar que no propiamente, ¿no? Yo siempre lo he dicho, a nivel mundial somos de los primeros países en diabetes e hipertensión y también, ¿no? Sabemos que la diabetes, no sé si sea tipo 1 o 2, termina generalmente las personas con una condición de retinopatía diabética o amputados propiamente. Entonces, darnos cuenta que la discapacidad y la sexualidad se puede vivir con cualquier discapacidad. Ojo, todas las discapacidades llevan el mismo nivel de educación. Sin embargo, sí hay que hacer algunas, bueno, debo que mencionar que hay que hacer algunas aseveraciones en algunos tipos de discapacidad, ¿no? Propiamente en la lesión medular y otras como es el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefeld, ¿no? Donde habría que dar cierta hormonización para que se equilibre el proceso de crecimiento de órganos sexuales pélvicos, entre otras funciones a nivel endócrino que no me voy a meter ahorita. Pero sí, cabe destacar la importancia de la educación sexual para las personas con discapacidad. Y es que sí, no lo hablamos. Lo que pasa es que decimos, pues no, como una persona tiene una discapacidad, seguramente no vive su sexualidad. Es más, ni siquiera pasa por la mente el preguntarnos si viven o no su sexualidad, si disfrutan o no su sexualidad. Tú y yo conocimos a Javier Cambrón, que era un sexólogo maravilloso y que acuñó un término que nos encanta, el derecho al placer de las personas con limitaciones observables, ¿no? Es como él lo manejaba. Y de verdad, es que todas las personas tenemos derecho al placer. Y particularmente en el tema de hoy, las personas con alguna discapacidad motora, sensitiva o intelectual, tienen también derecho al placer. Y entonces, sí creo que como sociedad debemos de prepararnos, debemos de conocer que sí existe, que sí es posible, y prepararnos para esta inclusión, prepararnos para esta aceptación, prepararnos para esta comprensión como sociedad, para que todas las personas puedan vivir libremente, placenteramente, su sexualidad y su erotismo. Desde luego, Fava, yo creo que debemos educar en el placer, ¿no? Pero no únicamente, como lo mencionamos al principio, creo, no únicamente en el placer sexual, ¿no? Y en el placer reproductivo. Placer es sentir rico, ¿no? Sentir rico desde que hablo, sentir rico desde que escucho. La próxima vez que tú quieras, ahora sí que dentro de las tareas sexuales que a veces se dejan, tener una vivencia siendo visual con tu pareja, véndate los ojos y vas a ver cómo se exacerban los sentidos. Y es un grado de empatía para poder entrar con las personas con discapacidad visual por mencionar algo, ¿no? De igual manera, un día deja de percibir los sentidos o los sonidos y te vas a dar cuenta que las manos también son un poderoso elemento que le ayuda al erotismo a poder salir hacia un bienestar, ¿no? Efectivamente dentro del ámbito sexual, dejémonos de infantilizar a las personas con discapacidad, dejemos de tratarlas desde un ámbito asistencialista y veámoslos, como tú lo mencionas, muy bien y asertivamente, como sujetos de derechos a vivir tanto sus derechos sexuales como también sus derechos reproductivos, ¿no? A que la próxima vez que las personas, que la persona sin importar su discapacidad vaya a un servicio de atención de salud, existan las condiciones necesarias para poder acercarse a estas personas. Te platico algo rápidamente, en un hospital de acá de la ciudad de Celaya, en el 2018, por ahí yo creo que lo platiqué en la maestría, me marcan, yo estoy a cargo de una coordinación de inclusión aquí en el municipio de Celaya, de un instituto que atiende la discapacidad, y me marcan de un hospital y me dicen, ¿sabes que tenemos a una mujer en trabajo de parto? Y yo, pues sí, ¿no? Pero me dicen, pero esta mujer es sorda, ¿qué vamos a hacer? Entonces pareciera, ¿no? Que estas personas se van a alejar, ¿no? De eventos sexuales, pero es algo normal dentro del desarrollo psicosocial y psicosexual de cualquier persona, nada más con esta pequeña añadidura, que es una condición humana de discapacidad. Me encanta que lo podamos mencionar así, como esta condición humana, como esta condición de vida, como una parte más de tu ser integral, ¿no? O sea, del ser de toda la persona. La persona no es la discapacidad, la persona es un ser integral y tiene particularmente esta condición de vida, y entonces, nuevamente regresando a la sexualidad, vive su sexualidad, vive su erotismo, y entonces hay que aprender a incluir, hay que aprender y hay que enseñar y educar a las personas para estas vivencias maravillosas de la sexualidad y el erotismo. Oye, Alfredo, y particularmente en el tema de salud reproductiva, con la cuestión de anticonceptivos, ¿cuál es tu opinión acerca de los anticonceptivos en mujeres que tienen alguna discapacidad intelectual? El poner algún método anticonceptivo, el realizar alguna metodología anticonceptiva para que las mujeres no se embaracen. ¿Qué opinas de esto? Ok, mira, hay que tomar algo en cuenta dentro de la medicina sexual, si se puede, por llamarlo así, ¿no? Existen métodos anticonceptivos temporales y otros que ya son permanentes, ¿no? En la mujer con discapacidad intelectual propiamente, en una cuestión de género, sí se afecta más estas cuestiones, ¿no? Por un lado, pues ahora sí que se les da anticonceptivos para no quedar embarazadas, y por otro lado, para no quedar embarazadas, el primero en un corte temporal, por así llamarlo, y este segundo, la oclusión tubaria bilateral ya permanente, ¿no? Hoy en día, si no más me quiero hacer conciencia, si la memoria no me falla, el código penal de la Ciudad de México, para quien nos esté escuchando, se penalizan estas cuestiones tanto quien para lo promueva como quien lo practique. El tema de esterilización hacia las mujeres con discapacidad intelectual, habría que ver estas temáticas y que sepan que es una práctica prohibida, siempre y cuando la persona involucrada no esté de acuerdo en el proceso. Eso quiero dejarlo en claro, y más porque la educación para las sexualidades humanas debe que ser una educación integral, ¿no? Y una educación basada en derechos humanos. Por supuesto. No sé si quede... Sí, no, 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 claro. Y esto también lo quería mencionar, esta cuestión de los derechos humanos de las personas con discapacidad y el someterlas a un método permanente de anticoncepción también como parte de romper sus derechos humanos. Entonces, sí, efectivamente, la metodología anticonceptiva, que puede ser la que no es permanente, la que es temporal, y puede ser maneja también a corto plazo y a largo plazo. O sea, dependiendo del tipo de la discapacidad intelectual, se podría manejar una metodología a corto plazo, como pastillas, este tipo. Sí, qué importante esto que mencionas acerca de los derechos humanos de las personas con discapacidad y que no se deben de someter a procedimientos con los cuales no hay un acuerdo explícito de la persona. Quizá tal vez lo que podría manejarse, como esta parte también del cuidado de la vida reproductiva de las personas, es manejar alguna metodología anticonceptiva, ya sea de corto plazo, como tal vez pastillas, va a depender del nivel de capacidad que tengan para entender y estar tomando las pastillas. O quizá metodología que es a más largo plazo, ¿no? Como quizá poner un implante subdérmico o algún dispositivo intrauterino, ¿no? Así es, como bien lo mencionas, Faba, va a depender mucho del tipo de discapacidad, ¿no? Y obviamente dentro del proceso educativo que se tenga tanto con los pares, ¿no? Como me refiero a familias y tiene también pareja la persona con discapacidad intelectual, va a depender de un programa educativo que nos vincule hacia la toma consciente de las mejores decisiones. Yo la llamaría así. Y como bien lo mencionas, ¿no? Habría que determinar efectivamente cuál es, después de todo este proceso de intervención integral con la persona con alguna discapacidad intelectual, propiamente mujer o hombre, cuál va a ser el mejor tratamiento, ¿no? Para que le ayude a tener un mejor desarrollo en su vida, ¿no? De por sí la situación con discapacidad en la actualidad todavía genera ciertos anclajes, imagínate, con estas condiciones, ¿no? Claro, de acuerdo. Oye, Alfredo, se nos acaba el tiempo y digo, yo sé que este tema da para mucho más. Yo de verdad agradezco muchísimo que hayas tomado estos minutos para estar aquí, para compartir, para explicándote. Y pues yo creo que muy pronto podemos estar de vuelta platicando de este tema, desmitificando, quitándonos pelarañas de la mente, hablando de las cosas como son, con la verdad. Y nuevamente, desde una cultura de integración, desde una cultura de inclusión, como tú bien lo dices. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están viendo a través de Sexplicándote. Yo soy Flavia Carrera, sexóloga, Alfredo Chávez, también sexólogo, especialista en sexualidad de personas con discapacidad. Mil gracias, amigo querido, por haber estado. Gracias a ti y a tu programa por interesarse en estos temas. Nos vemos pronto. Bye. Hasta luego.